¡Aleluya! Los que con lágrimas sembraron Con regocijos secarán Donde sus lágrimas rejaron Hermosas plantas crecerán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Dios abuso tus lágrimas, hermano Y el que le hará la victoria ¡Aleluya! ¡Aleluya! En su garganta Una canción Perdieron la semilla ¡Aleluya! 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 Lloran dirán, pero felices volverán Gracias Señor Por estar con nosotros Tú has sido nuestro consolador